El Pueblo de Choroní El Pueblo de Choroní El Pueblo de Choroní Mira, estas mujeres sí son exageradas, estamos apenas saliendo del puerto por si se acaban de dar cuenta y ya ya está exagerando que está mareada, no chicos, tienen que vivir esta maravillosa experiencia, yo creo que Venezuela merece la pena, hay que aprovechar de disfrutar nuestras playas y bueno, ustedes tienen que ver todo lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a comer pescaditos, platanitos, ceviche, vamos a disfrutar de choronito. A la cuenta de nosotros le damos feliz cumpleaños. Acabamos de llegar a este lugar que ustedes ven que es maravilloso, se llama Zepe y es una de las paradas que puedes hacer cuando estás en choronito. Claro que sí, bueno, llegamos a nuestro destino del día de hoy que era conocer Zepe, el agua es cristalina, la temperatura es súper rica, no es nada fría y bueno, Jordán no esperó a que llegáramos a la orilla y se lanzó desde el peñero y bueno, llegó nadando hasta la orilla. Jordán es fanático del agua. No, y que me gusta mucho la playa, yo siento que es un espacio como lo dice Estudico, en donde uno puede liberar energía, las malas vibras se pueden ir y es agradecer, agradecer tantas cosas hermosas que tiene Venezuela. Y lo mejor de todo es que Choroni está tan solo a cuatro horas de Caracas, cuatro horas de Caracas y ya está llegando la familia de Yesaria, ya los vemos, está llegando su sobrina, su mamá, su papá, porque todos vamos a celebrar el cumpleaños de Yesaria aquí en Portadas o de viaje con Portadas, como ustedes lo quieran llamar. Así es, tuvimos la excusa perfecta.